montaron unos muñeos, yo los mato tranqui, Holden aquí con el lámbago atrás, porfa están todos clampeados, todos clampeados demonte, 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 demonte están bastante clampeados demonten, aguanten, aguanten, aguanten aguanten, aguanten que van a ir en gauge, ok? usemos al black de que se muere el culiado mira, mira, mira Holden, Holden, explítense nomás, explíteaos, 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 explíteaos explítense, 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 explítense va a venir en gauge, ok? No, 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 vaquen, no, vaquen, vaquen no vaquen, viene gauge, dimension3 defensivo Wess, defensivo Wess, defensivo Wess defensivo Wess, primero en Wess, 5, 4, 3, 2, 1 Wess, así va a mil Wess, así va a mil listo, termine eso, termine eso y vaquen Norwez norte, norte, Norwez, Norwez, baquen Norwez baquen Norwez, gente, recetente Đ quero eh noormig decisi gonna do �女 wij, decisi can drop a norwez recetente sådan norte, gentращible 0 przez hallo norwez baquen norwez, baquen norwez, baquen norwez, baquen norwez Aquí no lo ves, cúreme a la gente, cúreme a la gente ¿Por qué no hay sacha? ¿Por qué no hay sacha? ¿Tienes cooldown? ¿Tienes cooldown? ¿Tienes cooldown? ¿Tienes cooldown? Tengo cooldown en 110 Surete, 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 avance surete, surete Surete, 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 prepare en 7 segundos Aguanten, aguanten, ahora avanten ¿Qué no vas haciendo? 5, 4, 3, 2, 1 Tiene que ser dip, 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 dip Dip, dip, ermirio Ay, no Jajajaja ¿Te lo he acabado? ¿Te lo he acabado? ¿Qué carajo? Jajajaja